Y se trabajó durante 3, 4 años para tratar de hacerlo. Hay veces que tienes la posibilidad, no la posibilidad, tienes las condiciones para llegar y no llegas por distintas circunstancias. Pero yo tenía la mente en que sí lo iba a lograr, en que iba a haber un momento en que yo me iba a ir. Y no dudaba que pasara otra cosa, como han pasado muchas veces aquí con jugadores de aquí que tienen unas condiciones muy buenas y no llegan. Yo sabía que iba a llegar, yo sabía que iba a llegar. Entonces me forcé, como vos decías, jugando aquí en el Campo del Sur, que era la vidriera que tenía. Y bueno, ya casi a los 20 años ya pude lograr llegar al próximo año. ¿Y dentro de la cancha vos te dabas cuenta, en tu momento de debutar en primera, de la diferencia que marcabas? ¿Ya te dabas cuenta que tenías cosas como para dejar a 3 o 4 o 5 rivales por el camino y no te costaba demasiado? Como que ya lo traías desde nacimiento, desde chico, y eras consciente de tu habilidad, de tu destreza dentro del campo. ¿Y por eso también sumabas eso del pensamiento de saber que en algún momento, además de todas las ganas que le ponías, ibas a llegar? Sí, sí, claro. Bueno, pero los equipos contrarios tenían también muy buenos jugadores. A nivel individual yo sabía, yo no sé, pero yo sabía que lo iba a lograr. Pero tenía que arriesgarme, como vos decías, que andabas como el loco corriendo y te tiraban gachazo y vos tenías que seguir. Porque era... Aparte de siendo tan chico... Claro. ¿Te iban a buscar? Era la forma de demostrar, no demostrar, sí demostrar, de que vos eras un jugador que podías llegar a... El timbo. Claro, claro, entonces había que arriesgar. Y así fue, estuve como dos años que estuvo bravo, pero llegué y después que llegas, es que hay momentos que te sabes administrar y hay momentos que había que arriesgar todo. Entonces, sí, pero siempre la idea mía, a ver, siempre estaba enfocada así a eso. Aunque a veces te puedes desviar un poco y que el viejo como igual se enojaba porque yo salía los sábados, pero tenía 17 años. Es difícil esa etapa, ¿no? Sí, pero ya cuando cumplí 18 años, más o menos, ahí ya, este, mi esposa me dice siempre que salíamos hasta las dos. ¿Vos le decías hasta las dos y a dormir? Hasta las dos y a dormir. Y no me iba para otro lugar, sino que me venía a dormir. Pensando en el domingo. Seguro, entonces, imagínate, sí hubo un descarga ahí más o menos antes, pero... Lo que le pasa a la mayoría, en un momento... Claro, claro. Un tiempito de esa duda. Claro, vos tenés que conseguir novia ahí. No la vas a buscar en la cancha. No vas a venir a eso, seguro, seguro. En el entretiempo, ¿no? Seguro. El fútbol y los otros. Claro, claro, claro. Entonces, este, sí, yo creo que aquí tuve como dos años, este, solo pensando en irme. Solo pensando en irme. Esperaste, dijiste que en los rivales había gente, gente dura que capaz que no te trataba muy bien dentro de la cancha por tu habilidad. ¿Tenés algún nombre? De esos que sabían que llegaba el domingo y te iban a buscar seguro. Pero cuando jugábamos aquí, acá en el cancha, ¿sí? Sí, sí, acá vos en central. No, ¿para qué te lo voy a nombrar? Mejor te nombro a los técnicos, a los que juegan bien. No, no. Pero mirá, este, en aquellos juveniles había Chino Scott, que ya estuve con él. No, este, un jugador, un muchacho que... Hay veces que tenés que tener suerte, como yo ayer hablaba con él y, este, no sé, Alberto Senatore, Alfredo, Alfredo Pelufo. Para vos, un jugador como el chino venía barba, digo, por el estilo de juego de él, para vos era genial, porque casi que sin mirarte seguro que te ponía una pelota. Sí, aparte, un tipo habilidoso que te llegaba al área y te tiraba centro y vos andabas ahí al lado del loco de Alfredo a ver si de él la fallaba, vos la metías para adentro. Sí, entonces, este, no, aquí en San José, jugadores, en esos juveniles que podíamos haber llegado rápido, así, había muchísimos, muchísimos. Y los de otros también, había, no los que te querían romper, pero había uno que jugaba en Maracaná. ¿Qué cuadro bravo, aparte para visitar? Sí, me acordé, sí, te hacía de todo. El José Curbelo, que capaz que lo vea esto, que como era que se llamaba, ese loco, jugaba, dejá derecho. Bien, bien, después me llevé muy bien. Sí, obvio, pero en la cancha le gustaba. Y siempre me reventaba y me agarraba los shorts y me levantaba. Este, pero bien, era, ayer estuve con Carlos Travieso también y hablábamos de eso. Lo que pasa es que como yo era muy rápido y todo. Era la única forma de controlar. Sí, 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 te golpeaban y, pero diferente, no era, sí te golpeaban, pero tampoco no era para reventarte, ¿viste? Así que la cosa fue, sí, ¿cómo te puedo decir? Como que no había mala intención. Sí, sí te marcaban y te rompían todo, pero no había, como para decir a este le voy a romper una pierna para, porque me va a hacer una jugada de gol o algo así. Sí, hace poco tiempo Central festejó su centenario. Este, no es poca cosa, como decíamos en ese momento cuando hablamos con gente vinculada al club. Son 100 años de una riquísima historia. ¿Qué significa Central en tu vida y cuando vos le comentás a gente de fútbol sobre Central? ¿Qué es para vos? Central fue, creo que, una época de mi vida de que ya me entró a formar, me entró a dar disciplina, digamos, para jugar al fútbol. Tuve buenos técnicos que me hicieron ver algunas cosas que, lógicamente, que no la ves. Entonces, tanto en Bavi como en inferior, en la cuarta, en la quinta, en la tercera. Y después cuando llegué arriba, con la Mengual, con el Maestro Menéndez. Entonces, fue algo que me formó. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Montevideo, yo me sentía muy seguro de cómo iban a ser, digamos, las prácticas, los entrenamientos fuertes, los partidos iban a ser fuertes, porque ya tenía una formación ahí, ¿verdad? Y, lógicamente, que si te hablaban de cómo podía ser, y aparte, el pata Goldoni, que era el preparador físico, te daba unas palizas bárbaras, pero igual salíamos para arriba y no íbamos al club después de las prácticas. No, pero si me entiendes, mi punto de vista, ¿verdad? Sí que tengo grandes amigos y todo ahí, pero me dio la formación, digamos, para, lógicamente, cuando sea profesional, no estar, no sufrir tanto como a veces se sufre, ¿verdad? Si no está bien formadito de abajo. Futbolísticamente, decís que no te costó, pero viajar, alejarte un poquito de la familia, ¿cómo lo llevaste? Estamos cerca de Montevideo, pero digo, el bolsito, ya no ir a practicar a Alcamunda, sino que ir a practicar a Montevideo. Ah, sí, claro, pero lo que pasa es que como estaba Juan Cabrera jugaba allá y... Claro. ¿Se te hizo más fácil? Sí, Ariel, este, varios jugadores que... Sergio González. Sí, entonces que ellos se pasaban aquí, sí, iban, este, practicaban allá y venían y ya había algo, así, ¿sí me entiendes? Ya había un entendimiento o algo así. ¿Era un segundo central, una filial? Sí, entonces, este, a mí no me costó adaptarme al fútbol de allá de Montevideo, no, no me costó, no me costó, realmente no me costó. No sé, se me hizo tan fácil, hasta la lesión de la rodilla que fue por agosto, pero se me hizo fácil, este, los entrenamientos, no, 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 viste que a veces los cambios te... No notaste el cambio. No. Y siempre tenías en la mente lo que te pasaba acá, voy a llegar, voy a triunfar. Sí, 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 esa era la mentalidad, me acuerdo que una vez, hice un vuelo nacional, estaba el guiso, Rodríguez, Rodríguez, y me decía, no, las declaraciones fuertes porque me van a decir que estás agrandado y que... Yo tenía, yo qué sé, cuatro o cinco meses, y si me explico, este, andaba volando, era algo que, que no, no, no es insólito, pero yo, es un tipo que llega y empieza del interior y que, este... Y bien, bien, entonces él me decía, no hagas declaraciones estúpidas para decir que ya eres Maradona y que... Y bien, y se me ocurrió decir que quería jugar en un grande y después se enojó, cómo vas a decir eso, hace cuatro o cinco meses que estás aquí, y yo la misma meta era esa. El problema es que yo quería jugar al nacional y le hacía gole al nacional, entonces me llevó a Peñarol. Sabés que tengo muy presente mi primer día en el estadio, Centenario, y te vincula. Viajamos con el BaviFútbol de Río Negro a jugar un partido, era toda una jornada, como muchas veces hacen los equipos de Bavi de todo el país. La jornada incluía un partido al mediodía frente al estadio, en la cancha de fútbol frente al nacional de Montevideo, de esa categoría, y a la tarde incluía la entrada al estadio para ver Peñarol defensor. Ganaba defensor 2 a 0 y Peñarol lo da vuelta, creo que 3 o 4 a 2, que creo, con uno o dos goles tuyos. Y en un momento, como vos sabías que había gente ahí de San José, porque seguramente alguien te lo habrá hecho saber antes del partido, en la semana previa, antes del partido te remaste a la Olímpica abajo, que estábamos un grupito de niños, algún mayor, algún padre, a saludar. Estoy seguro que a pesar del...